En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De esta parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, que es en el ámbito pascual de resurrección, de vida, quedémonos con una frase de Jesús. Todos serán discípulos de Dios. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es aquel que hace las veces del escucha, que escucha a su maestro. Que sabe sentarse, como estoy sentado ahora, y escucha a su maestro. Como yo desde aquí sentado puedo escuchar el ruido, el viento, el trino de los pájaros. Puedo escuchar hasta el mismo silencio en este grato lugar de Villaquempis, en Manizales. Y puedo contemplar la belleza de un paisaje, de un amanecer o de un atardecer. Somos discípulos de Dios. Es decir, somos aquellos que estamos a su escucha, aprendiendo de Él. Y Él es nuestro maestro. Que hoy seas un buen discípulo de Dios. Que hoy entonces estés abierto a su enseñanza. Aprendas de Él. Aprendas de Él en el hermoso libro, grato libro de la Sagrada Escritura. Pero también en el libro majestuoso, inmenso, recalcado por la Laudato Si del Papa Francisco. Que es la grandiosidad del cosmos, del universo, de la naturaleza y de tu propio ser. Todos discípulos de Dios, ¿verdad? El Señor te bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.